Actualmente en este canal tenemos dos objetivos, el primero es descubrir quién ha robado a un Bipumbi Yo ahora mismo pienso que ha sido Jamal, espero que algún día aparezca en los comentarios y diga Lo reconozco, soy Jamal, he sido yo, pero yo creo que fue él Igualmente hay sospechas del Mamu, también está un poquito en la cuerda floja Winnie the Pooh Pero bueno, yo sinceramente sí me toca decir, ha sido uno a día de hoy Te diría que ha sido Jamal, básicamente por los silencios incómodos que se van generando cuando hablamos de él Atentos, ha sido Jamal Silencios incómodos Y el otro objetivo es conseguir cada semana vacunar a mucha gente y conseguir el 20-0 Y este objetivo se está complicando por un motivo de peso El motivo es que he empezado un modo carrera que ayer subí el primer capítulo en el canal, lo podéis ir a ver tranquilamente Pero hay un problema, y es que me está cambiando mi forma de ser Yo habitualmente antes me iba a dormir y pensaba, voy a jugar con el pelocho y voy a vacunar a la gente en Food Champions Ahora mismo pienso, me falta un extremo, el equipo no funciona, este me ha contestado mal Este se ha lesionado, no duermo bien Yo entiendo que le pasa a mucha gente cuando empieza un modo carrera y es que nos metemos tanto en el papel y tanto en el equipo Que no descanso Y me está afectando porque me estoy acostumbrando a jugar en Play 5, a jugar a uno por hora a modo carrera Y de repente me toca jugar a Play 4, Food Champions, que vamos volando todos Y... bueno, pues vacuna igual, para que nos vamos a engañar Nos centramos ya en este Food Champions, venimos de conseguir nuestro primer 20-0 Y esta semana el objetivo es ampliarlo a 40-0 Y aparte el equipo de la semana es una auténtica bomba Con Mbappé, con Dembush, hay cositas buenas para sacar en los rojos Por lo tanto el equipo no será la peña de la bufanda, será un equipo de locos Repetimos defensa y portería Aquí tenemos al Minipeka, que ya sabéis que el año pasado fue un auténtico desastre porque no tenía bracitos Al final es el Minipeka y lo único que sabe hacer es decir Pero este año aparte de decir también para balones Aquí tenemos a Luke Skywalker, la central derecho muy fiable Como no, nuestro capitán, el Mammoth Y aquí tenemos al compañero socio y escudero del Mammoth, el tío Lucimar Y aquí tenemos a tío Hernández para la química del Minipeka Y porque la verdad que corre bastante Ya sabéis que yo con las defensas soy muy crítico Porque si me meten goles, el último responsable es el Mammoth Y por lo tanto, rodan cabezas Si sigue toda la defensa, es que algo ha ido bien En el centro del campo llega nuestra primera incorporación Pero empezaremos con Kevin De Bruyne Que ya sabéis que es la carta que actualmente me gusta más Y más me ha sorprendido de este FIFA 23 Una carta con 5 de pierna mala con un tiro que es espectacular Que juega de locos Y su compañero Yaya Touré Una carta que no tiene nada que ver con De Bruyne Porque no es tan talentoso con el balón en los pies Ni tiene 5 de pierna mala Pero defiende que da gusto Entonces estos dos siempre mi equipo Y el primer fichaje es Claudio Marquisio Un jugador que lo usamos para llegar a división élite en Rivals Y conseguir bastantes puntitos Una carta que me parece espectacular Es muy rápido Regatea bien Tira bien Lo hace todo bien De verdad Un Tortellini ejemplar Y como siempre terminamos el equipo Con los 3 de arriba Y aquí tenemos a nuestro pelocho El crack del equipo El que marca la diferencia Un tío que mete un gol por partido Desde hace mucho tiempo 5 de filigranas Es muy rápido Y me tiene totalmente enamorado Y aquí chicos Ya llega a lo que vendría a ser El abuso Porque al final tú puedes fichar a uno U otros son muy buenos Un buen centro del campo Una buena delantera Pero si los de arriba no vacunan Te vacunan ellos Y he decidido fichar al hombre Que el año pasado lo hizo literalmente todo El príncipe David 5 de pierna mala 5 de filigranas Es un tío muy rápido Regatea muy bien Tiene físico Tira bien Lo hace todo bien Es el mejor héroe de FIFA 23 Pero Tenemos una novedad Porque al final creo que todos Los de este equipo Son caras conocidas Una buena defensa Tío Lucimar Mamut Mini Pekka Mauricio Hombre Le podemos llamar Mauricio Marquisio ¿no? ¿Lo españolizamos o qué pasa? Pues ya está Mauricio A tomar por culo Pero aquí tenemos una cara nueva Y como estáis viendo Se llama Al Oguairán No le llamaremos así Entre tú y yo O sea no voy a estar todo el rato La tiene Ola Oguairán Porque me voy a liar Y no quiero liarme Os preguntaréis cómo le vamos a llamar Y después de probarlo bien Y darme cuenta cuál es Su punto fuerte Que es básicamente Llevarse todos los rebotes Le vamos a llamar Iman Al Iman Por lo tanto estamos ahí jugando La tiene el príncipe David Se la pasamos al pelocho Y se la pasamos al Iman De verdad es una locura O sea tú ves que va corriendo Con la cabeza para abajo Se va llevando un rebote Y el otro se cae Uno él se cae Se levanta con el balón en los pies Es una locura Es su don Es un Iman Vaya delantera El Iman El príncipe David Y el pelocho ¡Pum! Como siempre en el banquillo Vamos a poner bastante chicha Porque si se nos complica En el partido Tener cosidas para sacar Tenemos a Mbappé Mendy Haaland Vinio Oficial Valverde Que si hay 1-2-Welts Que ha subido ya dos puntos Es una carta espectacular Y aquí tenemos a Militao Lo sé La mitad son del Madrid Pero es lo que hay Una semana más Jugaríamos con el rombo cerrado En punta Al Iman Y el príncipe David Media punta para el pelocho Centro del campo Para Kevin De Bruyne Y Mauricio Y el medio centro defensivo Para Yaya Touré Defensa para Teo Hernández Tío Lucimar El Mamu Luke Skywalker Y en portería El Mini P.E.K.K.A. Dicho esto No me río más Vamos a ver Qué tal va este equipazo En el clasificatorio De FUT Champions Vamos allá Ya empezamos El primer partido Del clasificatorio De FUT Champions Y nos enfrentamos A un buen caramelito Se acerca Halloween Truco o trato Y este tío Lleva caramelitos Minuto uno de partido Mi rival Ha sacado de centro Y ya empezamos A calibrar cositas Con el pelocho Vemos aquí perfectamente Cómo va entrando la gente Y ahora sí que sí Hacemos media elástica Con el príncipe David Y metemos el 1-0 Y mi rival Obviamente Se va Al final hay una diferencia abismal Del equipo Con el del rival Y obviamente Si ve que hay carencias Es normal que se vaya Este equipo Ya es bastante mejor Tiene ya cartas Como el Zaka Algunas cartas especiales Algún rojito Así que es un equipo Que parece que Juega bastante mejor Que el anterior minuto Ocho de partido Como estáis viendo Mi rival Defendiendo bastante Como en zona Intentando no saltarme mucho Así que yo Con mucha paciencia Tampoco voy a forzar La situación Hasta que de repente vea Que hay una situación Muy clara Así que con el imán Vemos muy bien Cómo se genera el espacio Y con el príncipe David Metemos el primer gol Del partido Como siempre La ensayada de córner Buscamos al pelocho Y aquí otra vez Mi rival no me entra Así que un poco de calma Forzamos la situación Mi rival deja el espacio Y con el pelocho Metemos el 2-0 Han sido partidos Al final es un clasificatorio De FUT Champions Y lo he jugado en viernes Porque he estado liado Con el modo carrera Me he emocionado Y no he parado Mamma mía No he parado de jugar Al modo carrera Y de repente Estábamos a viernes Y digo Cuidado que no he empezado A jugar Ni el clasificatorio Y claro Al final Los rivales No eran una locura Y aparte Mi equipo Es una barbaridad O sea Este equipo No es como Alguna semana Que he probado una cosa O los platos Este equipo Es una barbaridad O sea Cada posición Es una pasada Tal vez podría mejorar Al imán Y meter a Mbappé Pero es que ya está Es decir Ya realmente No sé cómo mejorarlo más Podría pillar a Nazario Pero ya es otra historia Aquí metemos la manita Y otro partido más Que parece que está Bastante sentenciado Estos partidos Yo los aprovecho Para probar cosas Es decir Al final Yo Estos partidos Podría realmente Jugar práctico Y meter gol Bastantes jugadas Y quedar pues a lo mejor 10-0 Pero De otra forma Y lo que hago Es probar tiros En este caso Este gameplay He probado mucho El tiro con el exterior De varias posiciones Y me he dado cuenta Que o lo han nerfeado O no lo sé hacer O O ya os digo Que lo han nerfeado un poquito Pero al final Si que hay una situación Que funciona bastante bien Que es sin correr mucho Desde fuera del área Y hace bastante globo Pero hay muchas situaciones Que me da la sensación De que ya no es tan tan efectivo Si que es verdad Que dentro del área Por ejemplo Esta situación No porque Es cruzarlo Dentro del área Con gente tocha Si que realmente Es bastante efectivo Pero creo que ya no es Esa locura Del primer día Que me acuerdo Que yo creo Que era la primera semana Mira Aquí por ejemplo Perfecto No vais a fallar Y sale una bomba Pero Yo creo que al principio Era una locura Y no tenía sentido Lo roto que estaba Y ahora ya lo han balanceado Y creo que está bastante bien Porque es un tiro nuevo Que al final mola Y es exterior Y es algo que no es realista Pero es algo diferente Que mola ¡Uh! ¡Petáculo del imán! 0-3 Y atentos un momentito Atentos, eh Se va cocinando A fuego lento La jugada Recibe el mamut Finta de locos ¡Ay mamut! Ya el mamut vacunador Ha vuelto Y mi rival Obviamente no lo soporta Y pierde el partido 28 tiros Y os he dicho Que he hecho un buen estudio De mercado Del tiro con el exterior Y vemos aquí Ubrique Uder Ya tiene dos rojitos Carzas especiales Que sí Que ya os dije En su día Es el mejor SBC que hay De verdad lo digo Por lo que vale esta carta Que sea 86 100% Porque a ver Tenía que ganar El Barça Tres partidos De 8 No es una locura Aquí estáis viendo La definición del imán O sea De verdad vais a ver Muchas jugadas Que me la roban Y es una jugada Que dices La ha defendido bien Mi rival Pero es que da igual O sea En este caso Sí que me la roba Pero la gran mayoría De veces Es como que se la roban Él sigue ¡Oh! Kevin De Bruyne ¡Qué participación! ¡Cabby De Bruyne! Estoy de verdad Muy contento Con De Bruyne O sea Es una carta Que me ha sorprendido Porque siempre Cuando le falta ese ¡Uh! Cuidado que resbala ¡Epa! Siempre cuando le falta Ese físico Y ese ritmo A las cartas Por lo general Es como que Les falta un poco De empaque Y es que tío Va volando Atentos a esto La definición del imán Se resbala Me la llevo un poquito Y venga Otro más Y seguimos Y no es tan limpio el gol No es esa calidad Del pelocho Pero es efectivo tío Es una carta que Luego a lo mejor En los partidos más complicados De Fuchamions Ya no nota tanta efectividad Pero Me está gustando mucho Es una carta muy muy mía Metemos la manita Y mi rival También Se da cuenta Que he probado el tiro Con el exterior Otro partido más Para hacer un estudio De mercado completo Último partido R Z CD Vemos un buen equipo Con Joe Gómez Rojo Que lo han regalado El bicho Y minuto 14 de partido Este partido Yo me di cuenta Que el rival Ya ha jugado mejor Que los otros Así que no voy a hacer Cosas raras Pase para el pelocho Uno contra uno Metemos El 1-0 Y ganamos El último partido Mi rival No lo soporta Y decide tirar del cable Y conseguimos Una semana más Clasificarnos A Fuchamions Totalmente invictos Tengo que reconocer Que mis rivales No eran campeones del mundo La verdad Que no han ganado todavía Ningún campeonato del mundo Pero este equipo va volando Los delanteros son rapidísimos Regatean casi todos Los del centro del campo Es una pasada La defensa hasta el mamut Es una pasada Este equipo tiene potencial Así que hasta aquí chicos El vídeo de hoy Si os ha gustado Dejad un muy buen like Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós